Música Hoy en nuestra sección Conózcalo, veremos la vida y obra de un personaje que por su carisma y servicio goza del aprecio de toda una comunidad, sean todos bienvenidos Música Amigos talientes, bienvenidos una vez más a la sección Conózcalo El día de hoy por medio de nuestra invitada queremos hacer un reconocimiento a todos los profesores y gracias a ellos nos ayudan a cada día a ser mejor persona y profesional Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de Tele9 Muy buenos días, muchas gracias, mucha alegría porque están acá viniendo Me recordaría su nombre y dónde nació Mi nombre es Matilde Plata de Pérez Con los apellidos de soltera No Plata de Pérez, nací aquí en Barichara ¿No recuerda el nombre de sus padres y a qué se dedicaban? Mi papá se llamaba Pastor Plata López, era constructor, trabajaba en construcción Mi mamá Carmen Rosa Correa Vázquez, ella trabajaba en tejidos de sombrero, de jipa que le llamaban ¿Cuántos hijos tuvieron? Nueve, hijos nueve, sí ¿Suscríbete de las mayores o menores? Ah, yo soy la mayor de todos, sí Sí, somos cinco mujeres y cuatro hombres ¿Alguna travesura así que tenga de sus hermanos, algún recuerdo? Eso nos gustaba mucho jugar, correr y nos quedamos desde atrás y cuando llegábamos a la casa nos cogían a juepi, como que llegábamos tarde Sí Sí Y así digamos, entre hermanos, bromas que se hicieran o alguna que recuerde así Entre hermanos, sí estaba echando gasolina a una lamparita y entonces acercó mi hermano, mi hermano Jesús y se encendió todo, se quemó, nosotros nos asustamos que quedaba muerto Seguía, tocó llevarlo y seguía al médico y lo curaron, pero quedó muy cicatrizado, muchísimo Sí Sí, eso no era conocido ¿Cuántos años tenía cuando eso? Cuando eso tenía como catorce años ¿Qué recuerdos tiene su merced de la niñez? Yo ¿Dónde vivía, cuando estaba pequeña? Ah, vivíamos en, nos llamaban Calicanto, en la casa, eso queda, la finquita queda más arriba, son los tanques del agua Y nosotros salíamos, nos acaba de ir a la escuela, ir temprano a la escuela, bajarnos rápido, subir a almorzar o volver a bajar porque eso eran dos jornadas en el día Sí, y volvimos a salir por la tarde, salimos por las cuatro, llegamos a la casa como a las cinco Y si llegábamos más tarde, muy tarde, mi papá nos daba juguetes porque decía que era que nos poníamos a jugar por el camino Entonces nos castigaban ¿Dónde estaba haciendo la primaria su merced? Yo estaba haciendo la primera, en la casa que ahora es la casa de mercado, ahí era la escuela para niñas Y los niños, era parte, niñas, las niñas ahí, estudiamos ahí en la, donde es ahora la casa de mercado, cuando esa era la escuela ahí ¿Era solo de mujeres? Solo de mujeres, sí, solo de, sí, solo de niñas ¿Y quién lo dirigía en ese? Lo dirigía a la señorita Aura, 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 no me acuerdo la peli, Aura Herrera me parece que era, sí Sí, sí, cada grupo tenía su profesora ¿Profesora? Ahí, digamos, ¿qué recuerdos tiene, digamos, de esa escuela? La escuela pues era muy ordenada, había mucha disciplina, sí Tocaba cumplir muy bien porque había disciplina suficiente Eso nos dejaban sin descanso, sin recreo Cuando ellos también utilizaban varas Tocaba llevar una vara, uno mismo llevaba la vara para que con esa le pegaran Sí ¿Sí? ¿Para el castigo? Para el castigo, sí Y digamos esto, de materias, ¿recuerda qué materias? Veíamos el, esto, lenguaje, decíamos español, lenguaje, matemáticas, religión, historia sagrada Teníamos que tomar un libro de historia sagrada Y lectura en el libro, una cartilla, alegría de leer, la cartilla Y de matemáticas, sí, teníamos que conseguir las tablas Las tablas de multiplicar y llevarle los cuadernos cuadriculados para matemáticas Y los otros eran de línea corriente, sí ¿Y la materia que más le gustara? A mí, la que más me gustaba, español, me gustaba mucho español Y la religión, religión también había su cuaderno de religión Digamos, esa fue la primaria Esa fue la primaria, sí ¿Ya el colegio? Ah, el colegio, sí, sí Se daba álgebra, se daba Pero, digamos, su merced la hizo, o sea, usted terminó primaria y de una vez comenzó No, 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 yo terminé primaria ni mucho tiempo Porque ya cuando fue que el padre le dijo a mi papá que él me colaboraba con una beca Conseguí una beca para que estudiara, estudiamos Después de eso, como hacía como cinco años, había salido ya de primaria ¿Ya estaba grandecita? Sí, y entonces se ya hizo la normal, pero no era sino cuatro años Cuatro años, entonces empecé en el 55 y en el 59 salí Y empecé a trabajar en el 60 ¿En el 60? ¿Dónde hizo esa secundaria? En la secundaria fue en donde llaman la NEXA En esa escuela, había la escuela ahí y al frente de la otra escuela Sí, y ahí era, estudiamos Al frente de la Sagrada Familia Al frente de la Sagrada Familia, cuando era ahí la primaria La primaria Y, digamos, esa secundaria, ¿sí era mixto o solo mujeres? No, era solo, no, cuando eso no era mixto, era solo mujeres Y solo hombres donde fuera a la escuela de niños Escuela de niños era más aparte Digamos, ¿qué recuerda de Barichara en ese tiempo? Cuando usted estaba en la secundaria, ¿cómo recuerda que era Barichara? Ah, era, bueno, era más pequeño, sí, el pueblo Y no había, sí, estaba sin arreglar, sin decorar las calles Eso era tierra, después entonces ya empezaron el trabajo de las calles Y fue muy bonito Y de las fiestas, ¿cómo recuerda que eran las celebraciones? Ah, la celebración de las fiestas era, eso era, las fiestas religiosas o todas Sí, digamos, las religiosas, ¿cómo eran? Las fiestas religiosas era como, en el día, las celebraban todos los domingos Fueron tal jueves de Corpus y en el mismo día y la Semana Santa también Pero entonces las fiestas así, los santos las celebraban el domingo Eso a las doce del día echaban pólvora y música Y luego por la tarde, en las vísperas con música también Y al otro día las misas, las misas y la projeción por el parque Con el santo o la santa que fue La santa que fue Y digamos de las fiestas así de matrimonios o... Ah, también, sí, hacían muchas fiestas de matrimonio Bueno, había fiestas de matrimonio que duraban hasta tres días ¿Tres días? Matrimonio era, por ejemplo, el lunes y el miércoles todavía estaban en fiesta ¿En fiesta? Sí, en fiesta, sí ¿Se recuerda alguna fiesta que fue? ¿Recuerda alguna así? Ah, esa es la de mis tías También la fiesta de tres días, sí ¿De tres días? Se casaban y se iban, iban para el campo y allá había baile por la noche Y chicha y guarapo y cabro Había mucha comida Sí Esto, digamos, Marcel, ¿recuerda alguna costumbre que ya está en el olvido Pero que le gustaría que ahorita volviera? Ay, no recuerdo Ah, sí, la celebración de las fiestas Quisiera yo que volviera otra vez a la celebración de las fiestas Igual que era en ese tiempo, sí Que hubiera con más solemnidad y más personal Sí, más, sí, más fe también Sí, ah, sí, también, sí ¿Su merced cómo conoció a su esposo? Ah, pues yo, mi papá no nos dejaba tener novios Y uno conversaba con algún muchacho Después cuando uno llegaba a la casa era mucho castigarlo Y entonces pues cuando yo, ya terminé yo la normal Me nombraron a trabajar Trabajé un mes en Betulia En una vereda de Betulia que se llamaba Chimitá Se llamaba porque era Chimitá Entonces mi papá, mi papá Caramangui Habló por allá con la secretaria de Educación Y me nombraron a Atoviejo Y entonces yo me iba a Atoviejo Entonces el padre Ortiz era el director de agrupaciones Y él me recibió allá y me posesionó Y me dijo cómo me podía ir para Atoviejo Cuando no había carretera Entonces había un muchacho con una mula que había traído tabaco Y yo, mire, este muchacho con esa mula vive allá al pie de la escuela Y le puede llevar la maleta suya Y mi papá también iba conmigo Entonces le dijimos y me llevó Y era hermano del que después fue mi esposo Que le llevó Que le llevó, o sea, le conocerá Entonces llegamos allá de un tío, de un tío de muchacho Y entonces el papá de mi esposo vivía certita ahí Entonces el mismo día nos conocimos, sí Si me dieron serenata Y nos empezamos a tratarnos Después de un año nos casamos Se casaron, ¿y cuántos hijos tuvieron? Nosotros nueve ¿Nueve? ¿Recuerda alguna travesura de sus hijos cuando estaban pequeños? Ajá Cuando estaban jóvenes Ah, sí ¿Qué recuerda de ellos así cuando? Que jugaban, peleaban mucho Sí Y jugaban los balones Y se quitaban el balón Y lo escondían El trompo también lo escondían Lo quitaban Y después tocaban a buscarlo Entonces esas travesuritas, sí Sí Pero no había que hacer eso no había salirlar Ni tanta tecnología Sí Sí Y